A partir del próximo mes, las empresas podrán acreditarse para proveer servicios de certificación y almacenamiento electrónico y así poner en marcha la implementación de la firma virtual para las instituciones públicas y privadas. Hemos dado pasos importantes que nos acercan cada vez más al momento en que los salvadoreños van a poder hacer uso de la firma electrónica en sus trámites. De este proyecto país, que estamos seguros, tendrá muchos beneficios para toda la población. Los documentos se archivan en formato digital y con todas las garantías legales. La funcionaria explicó que el proyecto tiene un 85% de avance. Añadió que a pesar que la ley de firma electrónica entró en vigencia en 2016, no ha sido sino a partir de la actual administración del gobierno del presidente Nayib Bukele que se han realizado los esfuerzos para hacerla una realidad. El Ministerio de Economía se convierte en la autoridad certificadora raíz del Salvador. Es decir, es la entidad autorizada para acreditar a las empresas proveedoras de la certificación de firma electrónica. Uno de los proyectos que hemos liderado desde que llegamos al gobierno fue el tema de firma electrónica. Definitivamente llegar hasta este punto ha sido un logro importante. Tenemos 10 años de atraso sobre esto y nosotros lo logramos en un año y meses. Nos debe quedar la satisfacción de que hemos realizado un buen trabajo para la transformación digital de El Salvador. Esta iniciativa ha sido financiada con fondos de Fomilenio II por 1.68 millones de dólares invertidos, entre otros, en la preparación de la infraestructura y la creación de la unidad de firma electrónica del Ministerio de Economía. Es necesario diseñar y desarrollar un mecanismo que promoviera la aceptación de las transacciones y documentos digitales, revistiéndolos de la legalidad y la seguridad que son necesarias mediante un mecanismo que garantizara su autenticidad. No nos queda más que aplaudir la visión que ha tenido el gobierno de El Salvador.